no es una técnica de judo, pero se hace una técnica de judo cuando ustedes lo agarran en las calles de esta manera no se sale esa es la playa cañer no se sale 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 Ahora me lo poní. Este es real, no estoy jugando con él. El saque real es potable, es una de mañana. Claro, él porque sabe caer, no se lesiona. Pero hay que hacerlo suave. Ahora vamos a hacer suave. ¿Qué pasa? El punto de equilibrio son las piernas de él. Si uno viene, mete la pierna. Esa es una técnica de ayudo. Si él me domina, a mí siempre me ha tirado esa técnica en la calle. Pobrecito, el que me la agrega. Bien. Cuando me levanta la pierna, la reacción de él es constante. Porque él va a buscar manera de desfretirse, ¿no? Claro. Automáticamente, él se levanta para que le haga acción. Pero no es necesario que le quiera tu palo. ¿Gracias? A él se levantó el suelo. Ojo, él no usa correa. ¿Está viendo cómo cae? No, él no se levanta para que le haga otro. Pero uno le enseña a los niños que no hay que ser malos. De manera de desfretir. Lo mueve, tú lo pones ahí. Lo coloca ahí. Y lo movilizamos. Los palanitos. Los palanitos. O los espragudos, o los espragudos. Los palanqueos, lo que sea. Sí, para ahí. Otra técnica. También. Te voy a enseñar el dolor de las articulaciones. Vean, ven, vayan. Vean, vean. Cuando la agarren por aquí, vean. Si una appaza de fuera, lo agarren, la agarraña. Vean, vean, vean. Vean, vean la mano. Vean, vean la mano, vean la mano. Vean, vean la mano. Vean la mano. Es pura duelo. ¿Se dan cuenta? Como se presiona hacia adentro Vea Vea, vea, vea ¿Se dan cuenta de cómo ven? Ah, pero ahora Hasta a usted le sirve Para tener cabello ¡Tago!